Oye Dud, ya se está acabando el año y siento que nos faltó algo por hacer. Sí es cierto, a mí también siento que me faltó algo por hacer. Ya sé, un último sorteo internacional y tiene que ser en grande. ¿Qué tal si le hablamos a Stephanie para que se unan? Sí, me acabo. Muy buena idea. ¿Sí? Hola Stephanie, ¿cómo están? Te amo, Rosa y Luri. Hola chicas, que ilusión saber de vosotras. Stephanie, sabemos que esto es algo lejos, pero estamos planeando despedir el 2016 de la mejor manera. No me digáis, ¿con un super sorteo internacional? ¡Sí! Me parece una idea estupenda, pero estaría todavía mejor si juntáramos muchos peines. ¿Qué os parece si un hito hay aquí? Dejadme quemarlo. Ok. Hola, yo aquí. Te arrepiento de molestar en este momento, pero estamos Rosy, Luri y yo pendientes de cerrar el 2016 con un super sorteo. ¿Te animas a entrar? Hola, Steffi. Por supuesto, suena súper divertido. Te emociono, pues ya somos cuatro. Sí, pero creo que el número de hoy tiene que ser cinco, porque si Yarisa se entera que no la invité a este... O sea, que hicimos esto sola, si no la invité, se va a nojar conmigo. Así que mejor la llamo ahorita, ¿te parece? Sí, perfecto. Yarisa... Dímelo, Jackie, ¿qué es lo que? Yarisa, te tengo una súper bomba. Rosy, Luri, Steffi y yo estamos organizando un sorteo internacional para agradecerle a nuestros suscriptores por este 2016. ¿Quieres unirte? Pero claro, ahora es que eso se va a poner bueno. Pero ¿sabes qué? Seguimos hablando de eso después porque yo estoy cenando con mi familia. ¿Cómo? ¿No estás lista para el conteo regresivo? Ya casi es año nuevo. ¡Es verdad! ¡Ya casi viene! Cuenta con nosotros. Diez... Nueve... Ocho... Siete... Seis... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... ¡Nos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Mis amores, pues qué bonito se siente la verdad terminar el 2016 haciendo un video tan especial como este que es un sorteo en colaboración con unas chavas súper lindas y súper buena onda. Como lo es Rosy McMichael, Nuri Jiménez, Yarisa y Steffi del canal Verdeliz. La verdad que es un placer para mí poder participar con ellas en este sorteo. Y pues mis amores, este sorteo básicamente es para agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su amor, por su apoyo, por los buenos comentarios, por las buenas vibras, por estar conmigo y con nosotras en las buenas y en las malas, por hacer que nuestros sueños poco a poco se hagan realidad. Dejo el 2016 con buenos recuerdos, buenas experiencias, he conocido personas nuevas y es lo que más disfruto de mi trabajo, el poder conocer gente nueva, lugares nuevos. Y todo esto, bueno, gracias a su ayuda, ¿no? Y bueno, en este sorteo quiero invitarlos a todos ustedes a participar. Es súper fácil, es súper sencillo, qué mejor manera de terminar el año, ¿no? Que con un mega sorteo, así que bueno, les cuento mis amores. El sorteo es internacional, cualquier persona puede participar. Es un sorteo a tres semanas, ¿ok? Es un sorteo a tres semanas, el ganador va a ser anunciado mediante nuestras redes sociales al día siguiente después de terminar el sorteo. Van a haber cinco ganadores, cinco ganadores, así que tienen muchas oportunidades de ganar. Y bueno, ¿qué tienen que hacer para participar? Es muy fácil, es muy sencillo, simplemente tienen que estar suscritos a los cinco canales y pasar a cada canal y dejar un comentario con su nombre y de dónde son. E invitar a un amigo a que se suscriba a los cinco canales. Así que bueno, eso es todo. Es súper sencillo, súper fácil. Este, como les mencioné, el ganador va a ser anunciado un día después por medio de nuestras redes sociales. Así que mis amores, los invito a que se atrevan a participar. Yo en lo personal les voy a estar regalando estas cositas que les voy a mostrar ahorita en pantalla. Son productos que a mí me encantan, que me gustan muchísimo y que espero que de verdad ustedes también los disfruten y los gocen. Así que bueno, mis amores, mucha suerte a todos. De nuevo, les deseo un feliz 2017 lleno de bendiciones y lleno de amor. Y pues ahora sí, eso es todo. Los quiero muchísimo, les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!